¿Cómo nació el sexto sol? El mito del coronavirus por el décimo grado de Corvallis International School. Había una vez, épocas antes del sexto sol, que la madre tierra coexistía con sus hermanos, los dioses del cielo, el sol Atslan y la luna Itza. La tierra los amaba mucho, pero siempre había soñado con algo más. Por eso diseñó su propio mundo, lleno de vida y belleza, de seres humanos hechos de maíz e inteligencia, y de criaturas de todas las especies que podían aprender a prosperar bajo los cuatro elementos que había creado. Tierra, agua, aire y fuego. Ella lo nombró el quinto sol. La madre tierra estaba tan orgullosa de su creación que finalmente se la mostró a sus hermanos. Y la luna, fascinada por este mundo, rogó que creara algo propio. Ella eligió fabricar los lobos, animales asombrosos con un grito tan hermoso como la propia luna. Y uno que existía para adorarla para siempre. Los seres humanos coexistieron con su entorno durante más tiempo. Amaban a los animales y se ocupaban de la vida vegetal. Por eso, la madre tierra quería mucho a sus hijos. También, los dioses del cielo, Atslan y Itza, se sintieron honrados que los humanos apreciaron sus cielos con sus aviones y sus rascacielos. Estaban tan agradecidos que los dioses del cielo los bendijeron con más y más. Más avances tecnológicos y menos problemas climáticos. Todos vivían en paz hasta que los humanos pidieron más y más para lograr sus deseos. La humanidad se extendió como nunca antes había hecho, envenenando la tierra que les había sido dado y convirtiendo el cielo en cenizas. Comenzaron a talar árboles para hacer espacio para sus rascacielos y llenar el aire con la contaminación de sus aviones. Con cada avance de tecnología, los hijos tomaron más poder sobre su madre, la tierra, sin dejar nada para ella. La madre tierra se cansó y se rompió su corazón. Los animales del mundo se cansaron también. Querían sus casas de vuelta. Decidieron convocar una reunión del Consejo Internacional de Animales. Habían dos representantes de animales de cada continente. Había un alce y un lobo de América del Norte, una llama y un jaguar de América del Sur, un suro ártico y un pez de Europa, un elefante y un panda de Asia, un león y un cebra de África, un canguro y una serpiente de Australia, y un pingüino y una foca de la Antártida. Intercambiaron historias sobre cómo fueron expulsados de sus hogares por los humanos. El alce y el lobo sentían que América del Norte no era tan fría como solía ser. La llama y el jaguar estaban preocupados debido a los incendios en el Amazonas. El zoro y los peces hablaban de cómo el agua ya no era clara en Europa. El elefante y el panda contaron cómo no podían ver el cielo azul en Asia. El león y los árboles del león y el cebra estaban siendo talados en África. Las casas del canguro y la serpiente estaban siendo quemadas en Australia. El pingüino y la foca explicaron cómo se estaba derritiendo el hielo en la Antártida. Incluso las plantas donde vivían estaban muriendo. Necesitaban hacer algo. El Consejo Internacional de Animales decidió hablar con los dioses, especialmente con los hermanos de la Madre Tierra, el Zolatzlan y la Luna Itza. Pero los dos no les hacían caso después de todo. Habían ayudado a los humanos con sus avances y sentían orgullosos por los hijos de su hermana. Pero había un dios que oía la petición de los animales. El dios de la pestilencia. Él entendió cómo era sentirse olvidado cómo se sintieron los animales. Y con todos los avances de medicina y tecnología, el dios de la pestilencia se debilitaba cada día. El dios ahora se estaba muriendo, pero quería dejar su marca en el mundo antes de que partiera. Así sucedió cómo el dios de la pestilencia ayudó a los animales y la Madre Tierra. Envió a su hija la princesa del inframundo, quien tomó la forma de un virus. Los humanos se llamaron Corona porque era lo único que quedó de ella cuando llegó a la Tierra en los hombros de murciélagos gigantes. Los murciélagos volaron a las ciudades de las castellas y torres con el virus dentro de ellos. Mientras tanto, la Madre Tierra reunió todas las plantas y animales en el mundo y les proporcionó refugio. Escuchando bien las señales, algunos humanos también se refugiaron en sus casas, pero el resto de ellos creían que eran inmunes y se infectaron. Había muchos que murieron a consecuencia de este virus y nunca vieron al mundo más allá del quinto sol. Pero habían otros que descubrieron que su piel se volvió áspera y dura y se convirtieron en tallos de maíz. Y así fue como el ciclo de los humanos dio un giro completo de maíz a maíz. Y con esto se creó el sexto sol. Los animales fueron reubicados de nuevo al mundo y se pertenecían. El dios de la pestilencia falleció con una sonrisa y los tallos de maíz alcanzaron a los dioses del cielo y por sus raíces a la Madre Tierra a esta época nueva. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!